Todo listo, todo preparado, todo ok, título del Mundo Super Gallo, a boxear. Argentina, Venezuela, de negro y gris. La de Catamarca, la que entró con Walter Olmos. En la música, la que mete a la izquierda el pecho. La que viene de noquear a Julieta Cardoso en tres asaltos, el pasado 29 de abril en Córdoba. Frente Rivas. El knockout ante Karina Fernández, 10 de junio del año pasado, la última, derriba su primera defensa. 35 años tiene de Rivas. Va capricho, fallando bastante. Pero quiere acortar la distancia como sea, desde el round inicial. Tiene que achicar el ring, Nazarena. Le queda largo el físico de Rivas. Zurda bajo. Buena maniobra, primero arriba. Cierra con la zurda bajo. Es una boxeadora chispeante de presión. Subo la pierna, subo la pierna, Nazarena. Subo contra la pierna. De corte ofensivo la Argentina. Mientras que Rivas no ha sacado mucho las manos en este asalto inicial. Le pone presión arriba a Nazarena. Se le ríe Rivas. Gancho izquierdo abajo, izquierda arriba. La hizo pestañear. Le hizo ver las luces a la venezolana esa maniobra de Nazarena. Lo mejor de la vuelta, rincones. Martín Perazo y el segundo capítulo, por título del mundo. Y a boxear. Arranca el capítulo 2. En boxeo de primera. La tarjeta de Germán Riesco. La tarjeta de la gente. Coinciden. Blanco, clara la vestimenta de Rivas. La venezolana. Aquí tiene a Rigoberto Álvarez en el rincón. Al humo se va a Nazarena. La de corta marca. Al humo de izquierda abierta por parte de Rivas. La mejor maniobra de la campeona. Es lo que va del combate, totalmente. Completó luego con un jab. De izquierda que llegó, pero... Achicó Nazarena. Metió la derecha volcada. Es importante de cada vez que achique conecte Romero. Recién lo hizo. Esta venezolana que perdió con las argentinas Acumia y Dionisios. No, perdón. Y Bermúdez. Bermúdez la bonita. Linda izquierda ascendente de Rivas. Luego el cuerpo. ¡Bermúdez! Los guantes rojos de la Argentina. A Chicaniván. A Chicaniván. Y le duele abajo, ¿eh? Se cubrió rápido y fue al clinch. Parece que no le gusta el fuego a Rivas. Es cerebral, elegante. Pero le gusta trabajar de afuera. Y la presión de la Argentina no se siente cómoda. No responde igual. No está en igualdad de condiciones ahí. No está utilizando el jab. Los golpes rectos. En demasía. Y le da la chance a Romero. La nariz roja tiene Nasa también. Ha llegado a la derecha. Arriba de arriba. Momento de quiebre. Ataca a la campeona. Chocan cabezas. Responde Nazarena. Se dieron con todo, ¿eh? Se solidifica en la corta. O si empieza a usar los brazos largos la campeona. Round 3, Martín Perazo. A boxear en el Casino Buenos Aires. El título del mundo. De la categoría Super Gallo. Que tiene el arranque de la vuelta 3. A Nazarena. De oscuro. Y arriba de claro. Pelea pareja. Con Raúl para cada lado. Entra bien Nazarena. Con la izquierda abierta en cross. Con la derecha cruzada. Bien y fácil, Martín. ¿Por qué? Porque no la para con ningún golpe recto. La deja venir la campeona. Guardia alta para Nazarena. Piernas firmes. Posición de ataque. Haga zapada. Buscando la derecha. Volcada de izquierda. En punta por parte de Rivas. Un movimiento de la campeona. Y llegó Nazarena. Y llegó la derecha. Y llegó la derecha. Y la muñeca va a la lona. Y Mayerlin va a la lona. Derecha clara. Arriba. Justa. Se para Rivas. Al filo de la cuenta. Sintió la mano. Metió capricho. Una mano ganadora. Queda medio romperazo casi. Se para las antenas en el Casino Buenos Aires. Guarda que quema. Arribas. Guarda que quema. La tiene en la mira. Mire, mire. El cross de derecha de Nazarena que llegó justo. Está a punto, está a punto, está a punto. Caramelo, Naza. Caramelo. 25 para el final. No está cómoda, no está entera la campeona. Catamarca y Córdoba que se paran. Esperando la mano del knockout. 13-12-10. Suben a las maderas. Réun ganador, Réun ganador, Réun ganador. Otra derecha arriba de Nazarena. Volvió a sentir la mano Rivas. Se quedó ferrada. Hay chance. Y qué chance, ¿no? A boxear. Se abre el camino. Para el título del mundo. Las apuestas en el Casino. Laten. 1-2 de Nazarena arriba. Y empezó con un cross de derecha y de izquierda. Buen gancho abajo ahora. Subo de abajo. Fíjense el parietal izquierdo de Rivas. Ojo izquierdo enrojellido. Pómulo marcado. Está bastante endeble también de piernas. Y psicológicamente la va superando Romero, ¿eh? ¿Y sí? Otra vez. Intenta la misma maniobra Nasa. Responde arriba con una izquierda abierta. Ahora con la izquierda en jab. Entra toda, pedazo, ¿eh? Cross entre. Soy linda derecha arriba de Nazarena. Después chocaron cabeza. No está bien la campeona. No está bien la campeona. No está bien la campeona. Tiene que seguir. Deja correr el line. No está bien la campeona. Inconexa, contrariada. Incómoda y castigada, ¿eh? Bueno, Azurra. Ahora que lanza la lona. No. Ahí se hizo Tony. El golpe existió, ¿eh? No hubo cuenta, pero para mí existió el golpe, ¿eh? Y Romero no sé qué estaba. Después lo veremos. Gracias, Robert. Alán, le digo. Derecha de Nasa arriba. Está brava la pelea. 20 para el cierre. Boxeo de primera vuelta. 4 de 10. Un juego. El título mundial Supergallo. De la AMB. Lindo izquierda en punta por parte de Nazarena. Son Rojes, el parietal izquierdo de Rivas. Llega la campana, los banquitos. Y este aplauso cerrado en el casino. Cosa, ¿eh? Bueno, perazo. Sí. El quinto ya. Arranca el quinto en boxeo de primera. A boxear. Dígale a noquear. A ver. Vamos, capricho. Estoy encaprichado con un knockout. Va a tirar Nazarena la Argentina de Catamarca. Ya vive en Córdoba. Esa derecha entra siempre. Por más que la reiteri y la anuncia Romero. Se agazapa Rivas. Pero se le va el humbo a la catamarqueña. Qué corto ofensivo, explosivo. Es que para Rivas es difícil. Sabe que siente la mano de Romero. No tiene mucho argumento para pararla. Y termina en el intercambio golpeando. Siempre con cuidado porque Rivas tiene un buen porcentaje de knockout en su carrera. 11 de 17. Y mucha experiencia, ¿no? Pelea a 12 por el título. Ha sabido capear el temporal en más de una oportunidad. Salir de la mala. Esta es mala, mala, ¿eh? Esta es brava, brava para Rivas. Procesa a Nasa, procesa. Quedan abrazadas. Ojo, ¿eh? Que hay otra vez choca en cabeza. Pequeño. Corte, 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 corte. Feo, 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 feo. Feo, feo. Ojo izquierdo. Gotea el ojo izquierdo de la arena. Fue ojo contra frente. Ojo contra frente. Ojo contra frente. Para mí, la que tira la cabeza hacia adelante es la campeona. Qué lástima. A ver cómo va a complicar tal vez esto. Accidental. Accidente. Es el ojo de Nasa. Sí, porque la frente de Rivas, yo no sé si es un poquito de sangre de Romero o tiene, pero nada comparado a esto. Uy, el corte de Romero es profundo. Es un corte para no seguir. Aparece un asterisco en la noche. Es un corte para no seguir. En un peleón que está haciendo Romero, como retadora ante una campeona mundial. A ver si escuchamos al médico. No va, no va. Te lo canté, Riesco. Es un corte para no seguir. Por favor. A cada una su rinco. A las tarjetas. Señoras y señores, damas y caballeros, el árbitro del combate, señor Robert Lane, detuvo la contienda por choque accidental de cabezas. Por lo tanto, por decisión técnica, tenemos lectura de tarjetas. Tarjeta del juez, Gloria Martínez, de Estados Unidos. 50, 44, a favor de Romero. Tarjeta del juez, Guillermo Pérez Pineda, de Panamá. 48, 46, a favor de Rivas. Y por último, tarjeta del juez Ignacio Robles, de Panamá. Él puntuó 47 para Romero. 47 para Rivas. Por lo tanto, por puntos, la decisión es empate. De esta manera, mantiene Corona. Mantiene título mundial AMB Super Gallo. Seis puntos de diferencia para la Argentina. Y hay una que da empate. Y otra darán Rivas. La diferencia para la venezolana, con una caída inexplicable. Inexplicable. Señoras, señores, tú me la siento. ¿Papé, papá, consejos de primera?